Abres un mundo de Minecraft y de repente observas unas patas alargadas a lo lejos. Te acercas a investigar, pero todo se oscurece y te encuentras cara a cara con una criatura aterradora. Hoy investigaremos misterios terroríficos de Minecraft y la verdad que se esconde detrás de ellos. A lo largo de los años, muchos jugadores de Minecraft reportan haberse encontrado con criaturas misteriosas mientras jugaban, pero lo que veremos a continuación escapa a cualquier cosa que podamos imaginar. Y es que en el día de hoy estaba revisando mi correo electrónico, donde muchos de vosotros me enviáis misterios, mitos, crepipastas, que queréis que resuelva. Y me he metido en la carpeta de spam, ya que aquí me envían pues empresas o personas un poco extrañas, distintos correos que normalmente son una estafa, pero hace escasos minutos me llegó algo verdaderamente extraño. Y es que tenemos este correo por aquí que pone nul nul. Y si lo abrimos, podremos ver claramente una señal de peligro en la foto de perfil. Y el correo pone nul nul cero cero uno a rabajemil.com. Todo esto ya de por sí es bastante extraño, pero si leemos el correo podremos ver que es como si hubiese una especie de fusión de letras, de números, de caracteres. Como si yo empezase a darle puñetazos al teclado y enviase un correo con eso. Pero lo terrorífico del correo no es las letras en sí, sino que son los archivos que han llegado en él. Y es que por aquí tenemos un total de tres archivos. Una captura, un vídeo y una especie de winrar. Entonces si abro la primera captura podremos ver una escena en el Minecraft. Y esta captura aguarda algo verdaderamente perturbador. Y es que si ampliamos la imagen a la derecha claramente, podemos percibir una especie de piernas o de parte inferior de alguna criatura. De hecho me recuerda a los pantalones y zapatos de Steve. En vez de tener la altura normal de Steve, es como si esto fuese una criatura muy alta. La cual evidentemente no existe en Minecraft. Luego si nos vamos al vídeo y le clicamos, pone que ha habido un problema al previsualizar el archivo. Así que lo voy a descargar. Así que por aquí tengo ya el vídeo descargado. Y vale, parece que es un jugador, de hecho creo que es el mismo jugador de la captura anterior. Ya que tiene los mismos íntems, los mismos materiales. ¿Qué es eso? Decid por favor que acabéis de ver eso. Voy a retroceder rápidamente este vídeo porque estaba aquí el jugador que es el mismo de la otra captura. Y de repente aparece eso. ¿Pero qué demonios es esto? Esto es exactamente lo mismo que hemos visto en la captura anterior ya que tiene los mismos pantalones. Pero esto no es algo que exista en Minecraft. Ya que no hay criaturas que midan esa altura y que tampoco tengan esa forma humanoide. El jugador va claramente hacia él pero de repente desaparece y... ¿Acabéis de escuchar eso? Justamente después de desaparecer se escucha claramente el sonido de... Creo que eso es un zombie momificado. Entonces ahora mi pregunta es ¿Quién es esta criatura? Y sobre todo ¿Quién me ha enviado este correo? Este fue uno de los correos electrónicos más perturbadores que he recibido en toda mi carrera. Pero todavía quedaba un archivo secreto que ocultaba la verdad. Y es que en el correo también está este archivo que pone 999.rar. Y mi pregunta es ¿Será esto un virus o me explotará el ordenador al descargarlo? Sinceramente no tengo ni idea. Pero ya sabéis que yo me juego la vida por vosotros. Así que me lo voy a descargar. Y a ver ¿Qué es esto? A ver ¿Pasa algo? ¿Se me infecta el ordenador? Vale, se me acaba de descargar. Voy a ver ¿Qué es lo que hay dentro? Voy a darle y... Espera un momento. Si os fijáis en los documentos que hay en este archivo. Es un mundo de Minecraft. Puede que tenga que colocar esto en mi juego. Para así encontrarme con esta criatura. Sinceramente no tengo ni idea pero vamos allá. Así que estoy ya por aquí en el generador de mundos. Y como podéis observar tengo aquí el mundo que se llama 999. Y me he dado cuenta de una cosa. Y es que si el número 999 le damos la vuelta. El número que queda es el 666. Entonces esto ya da mucho miedo. Pero le voy a dar al play para ver ¿Qué es lo que hay en este lugar? Así que cargamos terreno y... Vale chavales estoy ya por aquí en el mundo. Estoy como una especie de bosque. De hecho si os fijáis estoy en un bosque bastante similar al lugar que estábamos viendo las capturas. Voy a hacer una cosa y es que voy a poner el comando barra barra shift. A ver en qué semilla estamos. Así que le doy y estamos en la semilla 999. Esto ya empieza a dar un poco de miedo. Pero voy simplemente a explorar un poco la semilla. Por lo que puedo observar a primera vista es que simplemente estamos en un bosque bastante normalito. No creo que haya nada que sea extraño. Por lo cual voy a intentar hacer una cosa. Y es que en el vídeo se escuchaban sonidos como de zombie o de un zombie momificado. Así que lo que voy a hacer es poner summon por ejemplo zombie. A ver cómo se ve. Vale el zombie es totalmente normal. Ahora voy a summonar un husk y el husk también es exactamente normal. Entonces por qué el que me ha enviado este correo quiere que me meta en este mundo. El mundo 999 guardaba cosas perturbadoras. Pero ¿dónde? Ahora chavales lo que estoy haciendo es esperando un poco a que se haga de noche. Ya que en el vídeo en el cual vimos a esta supuestamente criatura. Era ya bastante de noche. Entonces por aquí simplemente tengo un gornito, una mesa crafto y simplemente he estado haciendo cosas bastante normales. Como por ejemplo talar un poco de madera de árboles. Entonces mi pregunta ahora es ¿esta crepipasta aparecerá si tengo que hacer un ritual? ¿Aparecerá simplemente si es de noche? O no entiendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Espera un momento. ¿Soy yo? Vale, no sé por qué pero me ha parecido ver algo raro. No sé si por esa zona o por un poco por allí. Pero me ha parecido como si hubiese visto algo raro. Supongo que son alucinaciones mías. O eso creo. Pero os tengo que comentar una cosa. Y es que mi libro de AMC y las gemas del poder ya está a la venta. Y este 26 de enero estaré en el FNAC de Goya. En Madrid a partir de las 6 y media. Firmando libros, estando con vosotros. Así que si queréis venir a vernos a mí y a Arcel podéis venir. A lo que será mi primera firma de libros. Tendréis más información en la descripción. Así que este 26 de enero os espero en Madrid. Y ahora mi pregunta es ¿dónde encuentro a esta criatura? Así que ahora estoy en el navegador de Google. Y voy a necesitar buscar información. Así que voy a poner 999. SID Minecraft por ejemplo. A ver qué es lo que hay. Y aquí parece que hay bastante información. Pone no jugues en esta semilla 999. Si venimos por ejemplo a imágenes. Hay un montón de criaturas. Pero esto no tiene nada que ver. Con lo que hemos visto en el correo. Y lo que estamos buscando. Descubrir el misterio que se encontraba en este mundo. Estaba siendo muy pero que muy complicado. Pero había una persona que quizás tuviese la respuesta. Y es que hace varios años conseguí el contacto. De uno de los ex desarrolladores de Mojang. Y lo tengo agregado en mi Discord. Pero nunca he hablado con él. Por lo cual le voy a enviar un mensaje. Para ver si él sabe algo sobre esto. Y nos puede dar una solución. Así que le voy a poner. Hola ¿sabes algo de la semilla 999? Y una criatura alargada? Le voy a enviar este mensaje al desarrollador. Pero ahora tendré que esperar a la respuesta. Así que mientras esperamos. ¿Es real la leyenda de una niña que hace 7 años murió jugando Minecraft? Y que su alma se metió en el código del juego. Y es que existe una leyenda de hace varios años. La cual cuenta como una niña pequeña estaba jugando a Minecraft. Mientras esta chica estaba en su juego. Había una tormenta. Y uno de los rayos cayó en su casa. El lugar donde esta chica vivía era un pueblo muy humilde. Con lo cual la casa era de madera. Y empezó a arder. Y la niña adentro. Con lo cual la niña murió jugando Minecraft. Y se comenta que su alma se quedó en el código del juego. Esto fue en el año 2017. Y esta niña estaba jugando la versión 1.12. Con lo cual me he venido hasta ella. Y supuestamente hay varias capturas en internet. Las cuales muestran el ritual. O que es lo que tenemos que hacer. Para invocar a esta niña. Y traerla a la vida. Así que me voy a meter a un jugador. Y voy rápidamente a generar un mundo nuevo. Realmente no hay que poner ninguna semilla. Ni hay que hacer nada especial. Simplemente generar un nuevo mundo. E invocarla. Así que ya estamos por aquí. Estoy en un mundo totalmente normal. Y para esta ocasión podré utilizar el creativo. Así que voy a activar el creativo. Como podéis observar. Simplemente estoy en un mundo de Minecraft. Totalmente común y normal. Y para hacer el ritual. Invocando a esta chica. Necesito encontrar una sabana. Ya que voy a necesitar recrear la casa de esta niña. Y la misma tormenta que acabó con su vida. Así que después de un largo trayecto. Por fin estoy por aquí. En un bioma de sabana. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Que comentan los reportes. Es que voy a agarrar por aquí. Madera de acacia. Voy a agarrar troncos. Un poco de vallas. Y voy a construir una pequeña casa. Y lo alto de esta colina. El objetivo es hacer la casa. Y que mientras hay una tormenta. Un rayo impacte en ella. Quemándola por completo. Así que voy a colocar por aquí cosas simples. Como por ejemplo. Gofres. Mesas de grafteo. Terminamos por aquí el tejado. Y tengo que colocar por aquí. Una pequeña puerta. La casa tiene que ser así. Ya que los reportes indican. Que tiene que ser una casa pequeña. Hecha con bloques de acacia. Y que en una de las esquinas de la casa. Tenemos que colocar una alfombra de color blanco. Ya que se reporta. Que aquí fue la mesa donde la chica estaba jugando. Recordad que yo no sé si esto es verdad. Si es mentira. Realmente es una leyenda urbana de internet. Así que la construcción ya está hecha. Y ahora tengo que ponerme en supervivencia. Y vamos a hacer que empiece la tormenta. El cielo lo que va a pasar es que se va a oscurecer. Como veis. Pero no va a empezar a llover. Ya que en las sabanas. O por ejemplo en los desiertos. No llueve. Por lo cual quizás podría caer un rayo. Impactar en la casa. Y que se queme por completo. Así que me voy a quedar aquí. Esperando a que eso suceda. Así que decidí esperar varias horas. A que un rayo impactase en mi casa. Y lo que pasaría a partir de ese momento. Fue perturbador. Venga. Por favor. Que caiga un rayo. Que caiga un rayo tío. Lleva mucho tiempo esperando. Hola. Por favor. Caen rayos. Hola. No tío. Pero. Ay. Pero ese no sirve. O sea. Están saliendo rayos. Pero están saliendo demasiado lejos. O sea. Ha aparecido un rayo por ahí. Pero es que no puede estar tan lejos. Pero es que tío. Necesito un rayo encima de la casa. Sí. Ha quedado un rayo encima de la casa. Chavales. Está saliendo humo. Se está quemando. Lo hemos logrado. Sí. Lo hemos logrado. Ahora supuestamente lo que tiene que pasar. Es que se queme toda la casa. Por completo. Y a partir de ahí encontraremos a la niña. Va. Chavales. La casa como estáis viendo. Se está quemando por completo. Todavía sigue quemándose. Pero lo que no sé. Es si con esto llega. O se tiene que quemar por completo. Por aquí hay esqueletos. Nada. Voy a volver. Chavales. Voy a volver. Porque si no. Esto va a ser demasiado raro. Entonces. No sé si se tiene que quemar todavía por completo. O si ya la niña va a aparecer por algún lado. Por aquí hay un creeper. De hecho. Voy a empujarlo. Para que explote un poco la casa. Y ayudar a que se destruya. Y llegados a este punto. La casa está totalmente destruida. Pero. ¿Dónde está la niña? El ritual fue un éxito. Pero la niña no apareció. Estaríamos haciendo lo correcto. Así que chavales. Ahora he bajado hasta esta zona. La casa la tengo por allí arriba. Pero está totalmente quemada. Y en esta ocasión. Voy a hacer la casa. Pero la voy a hacer en supervivencia. Ya que hay un montón de reportes. Que comentan. Que es mejor hacer la casa en supervivencia. Por lo cual. La niña. Al ser una niña tímida. Pues preferirá. Acercarse. Si estás en supervivencia. Y no si estás en creativo. Así que voy a hacer por aquí. Una pequeña base. Voy a hacer simplemente lo mismo que hice antes. Y es que llevo en este mundo. Alrededor de 40 minutos. Y no ha pasado absolutamente nada. Entonces no sé qué hacer. Voy a hacer directamente otra. Espera un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es la niña! ¡Es la niña! ¡Es la niña! ¡La he visto! ¡La he visto! ¡La he visto! ¿Qué? Se ha metido hacia abajo. Se ha metido hacia abajo. Eh, chavales. Ha pasado algo. Es la niña. ¡Es la niña! ¡Es la niña! ¡Es la niña! Subo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba por aquí. Estaba por aquí. Estaba por aquí. Estaba por aquí. Os juro que la he visto. Pero es como que se ha ido hacia abajo. Como que ha desaparecido. No estoy entendiendo nada. Eh, chavales. He escuchado una notificación de Discord. Creo que es el desarrollador que me ha hablado. ¿Pero qué hago yo con la niña ahora? Si la acabo de ver literalmente aquí delante de mis ojos. Parece que esta leyenda era cierta. Y que la niña sí existe. Pero ahora tengo bastante prisa por ver lo que me ha escrito el desarrollador. Por lo cual, de momento, este misterio va a quedar sin respuesta. Vale, chavales, tengo una nueva notificación en Discord. Y parece que el desarrollador me ha hablado. Y me pone, con este Texture Pack en tu juego. Y me has juntado un archivo. Esto, sinceramente, es bastante extraño. ¿Por qué iba yo a colocar un Texture Pack en mi juego? Así que le voy a dar por aquí a descargar. Así que descargamos el Texture Pack. Y me pregunto esto. Esto, chavales, esto pesa demasiado. Voy a tardar una eternidad en descargar este Texture Pack. Porque, sinceramente, no sé por qué tarda tanto. Yo tengo un internet súper rápido. Pero parece ser que este archivo tarda un montón en cargar. Así que parece que voy a tener que seguir esperando. Pero una vez tenga este Texture Pack, encontraremos la respuesta. Y mientras se descarga el archivo, existen estructuras de Minecraft que aparecen en dimensiones a las que no pertenecen. Y es que desde hace varios meses he visto en internet muchas capturas un tanto peculiares. Y es que en estas capturas podremos observar estructuras que no pertenecen a la dimensión en la cual están. Por ejemplo, en esta imagen podremos ver una pirámide en el Nether. Cosa que, evidentemente, no tiene sentido. O, por ejemplo, aquí veremos un monumento hecho. En vez de con prismarina, con bloques del Nether, el cual se encuentra en la superficie. Evidentemente, la mayoría de estas imágenes son falsas. Ya que simplemente son creaciones o construcciones que jugadores de Minecraft hacen. Pero hay varios reportes que comentan que, en ciertas ocasiones, las dimensiones de Minecraft, como pueden ser el Overworld y el Nether, se fusionan o tienen errores en el código del juego, por lo cual se pueden generar estructuras en lugares en las cuales no aparecen. Así que estoy por aquí en mi mundo de Minecraft y voy a intentar que una de estas estructuras aparezca en mi mundo. Así que voy a encargar un mundo nuevo y tengo una pequeña estrategia planeada para lograr mi objetivo. Así que estoy ya por aquí en un mundo totalmente normal. Me encuentro la versión 1.20 de Minecraft, así que me voy a poner en creativo. Y no hay tiempo que perder, así que voy a localizar una pirámide y... Eh, no se puede encontrar una estructura de pirámide cerca. ¿Pero cómo no se va a poder encontrar una estructura de pirámide cerca? Me estás tomando el pelo. A ver, me teletransporto y... Vale, chavales, aquí ya tenemos una pirámide del desierto, esta vez sí. Así que lo que voy a hacer es ponerme en creativo y mi estrategia para esto es algo un poco extraño, pero que quizás funcione. Y es que me he instalado el mod del Wordedit. Sé que para estos vídeos de misterios y de mitos lo óptimo es usar Minecraft sin mods. Minecraft Vanilla. Pero para esta ocasión quiero utilizar esto para ver si ocurre algo raro. Así que como veis, por aquí tenemos una pirámide totalmente normal. No hay nada dentro. Aquí como podéis ver, simplemente está el agujero este. Entonces yo voy a hacer una cosa, voy a colocar por aquí obsidiana en cada una de las puntas de la pirámide. Y seguramente no entendáis muy bien qué es lo que voy a hacer, pero ahora lo entenderéis. Y básicamente lo que he hecho es rodear toda la pirámide de obsidiana. Ya que lo que voy a hacer es activar un portal el cual vaya a rodear toda la pirámide. Y me diréis, pero Dano, esto no va a servir para nada. Y efectivamente esto tal y como está no va a servir para absolutamente nada. Pero por lo que he leído, lo que hay que hacer es intentar entrar a otra dimensión estando cerca de una de estas estructuras. Y que haya un fallo en el juego. Por ejemplo, que se cierre, que se vaya la luz, que se corte el internet. Para que así pueda corromperse y quizás ocurra algo. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos en supervivencia. Y justamente cuando entre tengo que cerrar el juego. Así que presiono al TF4-321. Vale, está cargando y ahora cierro el juego. ¿Estáis viendo una pantalla en gris? Así que el juego se ha cerrado. Así que voy a abrir de nuevo el juego y a ver qué es lo que ha pasado. Vale, chavales, estoy cargando el mundo. Y sinceramente no sé qué es lo que me voy a encontrar. Así que carga. Vale, estoy en el Nether. Cosa bastante rara. Yo pensé que iba a aparecer en la superficie. Ya que justo antes de entrar al portal pulsé el Alt-F4. Así que voy a volver a meterme y a ver si ha ocurrido algo con la pirámide. Así que salimos por aquí. Y... A ver, me pongo un espectador. ¿Ha pasado algo? ¿Hola? ¿Hay alguna estructura cerca? ¿Algo? Creo que esto no ha funcionado. Lo que voy a hacer ahora es exactamente lo mismo. Pero esta vez voy a entrar por la parte de atrás. Así que hacemos esto. 3, 2, 1... Alt-F4. Vale. Cierro de nuevo el juego. Vale, chavales, estoy cargando de nuevo el mundo. Y... Vale. Y apareció justamente en el portal. Entonces lo que voy a hacer es meterme de nuevo. Y a ver qué es lo que ha pasado. Me meto, me meto, me meto. Vale. Lo de Interrain. Y... Algo. Creo que esto no ha funcionado. Creo que mi plan para intentar fusionar las dimensiones no ha funcionado. Es que literalmente no ha pasado absolutamente nada de lo que quería que pasase. Así que bueno, voy a aprovechar este momento para recordaros que este 26 de enero os espero. Mi firma de libros más información en la description y... Eh... Espera un momento, ¿serio? Esto es... Eh... ¿Esto no es netherrack? Pero en las pirámides no puede haber netherrack. ¿Por qué hay netherrack aquí? Eh... Escuchando sonido. Chavales, acabo de escuchar un... ¿Qué demonios? Están apareciendo peglis. ¿Esto es bastante raro? Eh... Chavales, acabo de escuchar un sonido. Y es que creo que la descarga del archivo ha sido completada. Así que esto sinceramente de la netherrack ha sido bastante extraño. Pero ahora tengo que darme prisa y resolver el misterio más importante del día de hoy. Vale, chavales, estoy por aquí en mi carpeta de descargas. Y como podéis observar, aquí tengo el supuesto texture pack. Así que lo voy a agarrar y lo voy a arrastrar hasta mi carpeta. Así que, chavales, ya estoy en el menú. Le voy a dar a paquetes de recursos. Y vale, el texture pack supuestamente es esto. El texture pack se llama XXXXX. O sea, son un montón de X juntas. Así que voy a poner el pack. Y me pone que es para una versión de Minecraft más antigua. Bueno, yo le voy a dar. Así que le voy a dar a hecho. Y a ver qué es lo que ocurre. Estoy ya por aquí en el mundo de nuevo. Entonces, ahora es de día. No como antes que era de noche. Entonces, estoy exactamente en el mismo lugar. Esto supuestamente es un texture pack. Pero no veo que las texturas hayan cambiado. Los árboles están normales. El suelo también. Entonces, mi pregunta es. ¿Qué es lo que hay que hacer con este texture pack? Ninguna textura está cambiada. No estoy entendiendo muy bien qué significa esto. Vale, chavales, voy a hacer una cosa. Y es que le voy a dar al Windows. Voy a salir de Minecraft. Y directamente voy a ver qué es lo que hay en este texture pack. Por aquí tengo el archivo. Así que le voy a dar a abrir. Aquí pone assets. Ya que es un texture pack, así que le voy a dar a assets. Le voy a dar a Minecraft. Optifine, por ejemplo. Aquí no hay nada. Le voy a dar a texturas. Entidad. ¿Entidad? ¿Cómo que entidad? Chavales, aquí no hay texturas. Hay documento de texto. Voy a abrir esto un momento y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Join the Seed. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un documento lleno de la misma frase todo el rato. Join the Seed significa entre la semilla. ¿Pero en cuál semilla? Si ya he entrado en la 999. Chavales, me estoy volviendo loco. ¿Cómo que join the Seed? ¿Pero entra la semilla? Voy a abrir de nuevo el correo. El correo del principio pone estas cosas. O sea, es un lenguaje oculto. Simplemente me ha enviado los archivos. Me ha enviado el mundo de Minecraft. Pero, ¿cuál semilla? O sea, ¿cuál semilla? Espera un momento. Me he dado cuenta de una cosa. Y es que en el correo, si os fijáis, ponen varias letras. Luego un número. Luego hay varias letras y caracteres. Luego un número. Y hay bastantes números que se diferencian de las letras. Entonces, ¿puede que si empiezo a juntar todos estos números me dé una semilla? Así que añadimos un 0, añadimos un 4 y esta sería la semilla. La cual me queda después de solamente seleccionar los números que aparecían en el correo. Pero esta semilla me suena de algo. Voy a entrar un momento a Google y voy a poner esta semilla. Le voy a dar a buscar. Lo primero que me aparece es el mundo de Herobrine. ¿Es esta la semilla de Herobrine? Yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Pero directamente voy a cargar este mundo. Y enfrentarme con la verdad. Así que cargando el terreno. Vale, aparecemos por aquí. Y estoy directamente en la semilla de Herobrine. Estoy un bioma bastante parecido a donde el jugador aquel dio la criatura esa. Entonces, mi pregunta ahora es que tengo que encontrar... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Oh! ¿A qué vais a escuchar eso? Por favor, por favor, decidme que lo acabáis de ver. Por favor, decidme que lo acabáis de ver. Que no estoy loco. Que no me estoy volviendo crazy. Retroceder el vídeo si tenéis que hacerlo. Pero os juro que acabo de ver como unas patas. Pero exactamente las mismas piernas que habíamos visto en la captura. Que habíamos visto en el vídeo. Está aquí 100%. Voy a ir en esta dirección porque creo que ha desaparecido o se ha ido. Pero no puede haberse ido muy lejos. Chavales, estoy caminando en línea recta directamente. No tengo ni siquiera comida. Entonces, menos mal que he encontrado esta aldea para tener algo de comida. Pero es que no tengo ni idea de dónde está. La cosa esa que claramente he visto con mis ojos. No sé dónde entrar. No sé qué hacer. No sé si estoy en la semilla correcta. Si estoy en el mundo adecuado. Yo qué sé, voy a meterme en esta iglesia. A ver si encuentro algo. Voy a subir por aquí. No hay absolutamente nada. Pero es que, chavales, literalmente no hay nada de lo que puede... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Lo he visto. Lo he visto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es de noche? Eh, chavales, ¿por qué es de noche? Eh, acabáis de ver esto. Por favor, decirme que acabáis de ver esto. Chavales, me voy a meter aquí. Me voy a meter en una casa. Ya está. No quiero saber nada. ¿Aquí qué hay manzanas? Pues me agarro las manzanas. Chavales, es que no tengo ni idea de qué acaba de pasar, de qué acabo de ver. O sea, literalmente estaba el bicharraco ese por allí. Apareció, pero a la velocidad de la luz. Ahora tengo por aquí a los aldeanos. Pero literalmente, no sé muy bien qué es lo que va a pasar o qué es lo que voy a hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No, 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 no. Me estás tomando el pelo. Me estás tomando... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, oscuridad. Me vuelvo loco. Chavales, lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Casi se me sale el corazón por el pulmón. Me voy a quedar al lado del golem porque estando junto a él nada malo va a pasar. Aquí estoy seguro. Entonces, no creo que pa... Me están tomando el pelo. Algo malo va a pasar. No, no he entendido nada, no he entendido nada. ¿Qué demonios ha sido eso? Chavales, creo que me voy a morir. Nunca antes me había enfrentado a algo así. Espera un momento. Creo que... Creo que estoy viendo algo ahí en el oscuro. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Es el bicho! ¡Es el bicho! ¿Qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué son esos sonidos? ¿Pero qué demonios? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, mijo? No, 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 no. Me tengo que salir de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me he aplastado. Quiero que me he aplastado ocho veces. Quiero que me he aplastado. No, no, no. ¿Pero qué demonios acabo de ver? Eso ha sido una de las experiencias más paranormales que he vivido. Y me he quedado sin palabras.